Me perdonarás lo que me perdió Son dos años ya, tú ya tienes diez Los once están en camino Eras de ojos cielos, de ojos azul marinos No sé qué te gusta más si las carreras Naves espaciales o barcos de vela Si vives tranquilo o vives con guerra Si ya te enamoras o si aún te peleas Si sientes calor Lo sientes por dentro Es que tiene un ángel Ardiendo en el pecho Si en el corazón ya no tiene frío Es que tiene un ángel El que yo te envío Tú siempre callado Como los mayores Yo te contaré Sin adornos Tengo flores Y me toca estar Donde no quiero estar Esto no es el mal querer Eres el mal desear Estoy en un sitio Estoy en un sitio Que no te llevaría Aquí nadie está en un sitio Aquí nadie está en paz Entre estrellas jeringuillas Estrellas de mármol Cortadas en el suelo Cortadas en el suelo Papelas por la calle Donde pasean las modelos Ay, pico en los brazos Ay, pico en los brazos Pico en las estrellas No quiero traerte Pa' que nunca vengas Pico en las estrellas Ay, pico en los brazos Se amarran cuando hay frío Como yo te abrazo Pico en los brazos Món тебя amor mío M'agrada que pensar Estar en momentos difíciles siempre ayuda muchísimo a tener una referencia a Dios. Siempre es la familia, en primer lugar, y no en primer lugar, diría que en primer lugar siempre es Dios y después la familia. La familia es tan importante, la familia siempre es importante. Te llevas un camino que es un poco complicado, cuando me miro pienso que lo complicado es el mundo en el que hay que ponerlo, pero si eres feliz yo también soy feliz.